Ok. Ya habíamos visto combinaciones, por ejemplo, de este tipo, ¿no? En un campeonato participan 16 equipos. Si el torneo se jugara en una modalidad todos contra todos, ¿cuántos partidos se tienen que jugar? Bueno, nosotros ya sabíamos que era n en la fórmula y, bueno, repasando un poco la fórmula, que era n, que era r y qué significaba el símbolo factorial. Recuerden que estamos hablando de factorial y el factorial 5, pues sería multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿ok? Y así sucesivamente. Vimos que podíamos aplicar esta fórmula tal cual o podíamos usarlo, bueno, podíamos aplicar la de la calculadora, la de n, combinación r, n, donde n, pues es literalmente la n como hemos visto, y la r, pues sería la r de acá de factorial, ¿ok? Vimos que podíamos hacerlo de esta manera. Esos eran ejercicios, este, en directo, si quieren verlo de alguna manera, lo mismo pasaba acá. En un campeonato participan 16 equipos. Si el torneo se jugará en la modalidad todos contra todos, ¿cuántos partidos se tienen que jugar? Aquí tomábamos en cuenta que eran dos equipos que jugaban por, por partido, ¿no? Y la combinación, pues era, ah, bueno, de este ejercicio no hicimos la combinación. ¿Cuál sería la combinación aquí? Ah, no, sí, la hicimos hasta acá. 18 combinación 2, ¿ok? No sé, yo no tengo copiada... ¿La fórmula? La fórmula, sí, profe. Aquí está la fórmula, puedes copiarla, la fórmula de combinación. Claro. Ya, profe. Ok. Ok. Perfecto, en lo que sigue... Ah, bueno, vimos aquí esos ejemplos, ¿no? Ahora sigue este tipo de problemas. Les pregunta, las 12 personas que componen la directiva de una asociación de profesionales son 7 hombres y 5 mujeres. Se debe seleccionar a un comité de 5 personas para asistir a un congreso. Calcule de cuántas maneras distintas es posible formar este comité si deben ser 3 hombres y 2 mujeres. Aquí, ¿cómo creen que debería de quedar esto? ¿Creen que se puede aplicar la fórmula directamente? ¿Creen que se puede aplicar la fórmula directamente? ¿Cómo creen que hay que hacer este ejercicio? Es 12, ¿no? ¿Qué sería? A ver, ¿qué sería 12? N. ¿N sería 12? Ok, vamos a ver. Vamos a poner, N sería 12. ¿Y R? Y R sería 5. R sería 5. 5, ok. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Con la fórmula o con la calculadora tal cual como está acá? Profe, para el examen de admisión lo tenemos que hacer manualmente, ¿verdad? Sí. Sí, pero no les ponen combinaciones largas. O sea, les ponen combinaciones muy cortas. No les ponen combinaciones largas. O sea, por ejemplo, como en el ejercicio de aquí, que era hasta 49, ¿no? O sea, no les van a poner a hacer eso. Ok, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 792, ¿no? 792. 792. 792. No, no es la respuesta. Analízale un segundo. ¿Se parece en esta pregunta de acá arriba? ¿Se parece a esta de acá? No, profe. Creo que tiene un valor más. Tiene un valor más. Efectivamente. ¿Qué creen que habría que hacer? Hacer dos. ¿Hacer dos qué? Dos operaciones porque es hombres y mujeres. Efectivamente. Hay que hacer dos operaciones. Muy bien. ¿Cómo quedarían las operaciones? ¿Cómo creen ustedes que querían? O sea, lo que busco acá es que le piensen un poco. O sea, sí. Yo sé cómo hacerlo, pero necesito que le piensen un poquito. Perfecto. Ok. Ya llegaron a esto de que son dos operaciones. Perfecto. ¿Qué más habría que hacer? No. 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 Ve que son doce personas en total, y dice, son siete hombres y cinco mujeres. Dice que comité de cinco personas para asistir a un congreso. Por lo tanto, por cinco personas van a haber tres hombres y dos mujeres. Ok, vamos a manejarlo con la fórmula NCR. ¿Cómo lo manejarían? Fíjense, va a ser voy a complicar más. ¿Cuántos hombres hay? Siete. ¿Cuántos necesitamos de esos hombres? Tres. Tres. N combinación tres. N sería, ¿cuántos hombres hay? Siete. Combinación tres. Sería para los hombres, ahorita les explico por qué. Para las mujeres, por lógica, ¿cómo quedaría entonces? Cinco combinación dos. Cinco combinación dos. Ok. Fíjense. Siete más cinco. Trece. Doce. Trece. Uy, ahí hay un problema muy serio, ¿eh? Doce. Y tres más cinco. Tres más dos, cinco. ¿No? Miren cómo se armó. Cuando ustedes hagan este tipo de combinaciones, esto es una multiplicación. Es un producto de combinaciones. Van a elegir de siete hombres, tienen tres. Y de cinco mujeres, tienen dos opciones. Ah, pero nosotros estamos acostumbrados a usar el total. Sí, porque no había más que una sola condición. Aquí hay dos condiciones. Que debe ser tres. Bueno, o sea, sí hay una condición igual, pero no es igual que en estas. Por ejemplo, que era todo con todo. O que solamente una cosa iba a pasar. Aquí tenemos que elegir entre dos subgrupos. No sé si me explico. Pero si se fijan, al realizar la combinación siete, tres, cinco, cinco y dos, en lo que es N, se alcanza la cantidad que me pide. Doce personas. Y tres más dos, pues, también al comité final que se va a enviar, que son cinco personas. Sin embargo, las combinaciones son individuales porque son dos grupos. Uno es hombre y otro es mujeres. Entonces, el resultado de esto es la multiplicación de la combinación siete C3 por cinco C2. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Siete combinación tres, me da treinta y cinco. Por cinco combinación dos, me da diez. Y treinta y cinco por diez, me da trescientos cincuenta. ¿Ok? No sé si se entiende. Profe, o sea, ¿se multiplica siete por tres? No, ¿cómo que siete por tres? No, no, no. No, aquí no hay siete por tres. Siete combinación tres. Ok, ok. A ver, ¿dónde está el video de combinación? ¿Quién lo preguntó? Freddy. Ah, Freddy. Ok. Freddy. Para sacar esto de las combinaciones, tú que no habías entrado, puedes hacer esto. No sé si... Bueno. ¿Tienes tu calculadora científica? Sí, tengo. Ok. En tu calculadora científica... Tienes tu calculadora científica, la normal, la acacia. Aquí, este botón. Velo. Tiene esta forma. Tiene esta forma, NCR. Chécalo. Está ese botón. Sí, 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 probé. Sí, ok. Pues lo único que tienes que hacer, por ejemplo, para sacar la combinación de este, de aquí, aquí, dispusimos que N es el número de combinaciones y R lo que nos pide. Entonces, solamente vas a teclear 49. Aprietas el comando NCR, que es combinación, y Lego 6. Y te da... Esa cantidad, 13.983.816 combinaciones. Ok, ya, ya, ya. Haz lo mismo aquí, pero aquí es una multiplicación, puedes hacerlo por partes. 7 combinación 3, 35, por 5 combinación 2, que es 10. 35, por 10, 350. Ok, ok. Ya, ya lo entendí. ¿Tienes? Ya, ya, ya. Muchas gracias. Tampoco yo, me diómetro 20. No, no, perdón, profe. ¿Cómo? Sí, o sea, en... En lo de la... El pasado, el pasado ejemplo, profe. ¿Este ejemplo? Este. Sí, profe. Ok. N, aquí dice, para hacer una apuesta en una lotería, hay que escoger 6 números entre 1 y el 49. ¿De cuántas formas diferentes puedes seleccionar una persona los 6 números? Ok. ¿Las posibilidades cuántos son? 49. Sin embargo, ¿cuántas son? ¿Cuánto es mi...? Lo que necesita 6. Exactamente, efectivamente. O sea, aquí hay que escoger, ¿no? O sea, tengo mis opciones, son 49, pero yo tengo que escoger 6. Entonces, ¿de cuántas maneras puede salir...? ¿Cuántas combinaciones pueden existir en ese rango, no? Entonces, lo único que hay que hacer, yo identifico N, yo identifico R, y solamente aprieto N... O sea, perdón, doy el número que es N, 49, y en el calculador aprieto el botón NCR. ¿Qué es lo que te digo yo? ¿Ubicaste el botón, Rodrigo? Sí, profe. Ok. Pues nada más aprietas 49, aprietas el botoncito S y pones 6. Eso debe salir... Debe quedarte así como está acá, 49 C6. Debe verse igual. ¿Sí o no? Espérame, profe, es que no tengo calculadora científica, lo estoy haciendo en el celular, o sea, en la calculadora científica que hay que descargar por el celular. Ok. No sé si la calculadora científica... ¿Shift más X1? ¿Cómo? ¿Es Shift más X1 y qué más, profe? No, 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 ahí no hay shift. No, ahí no hay shift. Shift es para permutación. Ok. Es 49 Apretas el botoncito Y le pones 6 Y luego le das igual Y te da 13.983.816 Que es este de aquí Igual en la clase pasada Vimos esta fórmula Vimos como resolverlo Con la fórmula también No, este de shift no era Esta era para mi mutación Aquí yo creí que era No me acordaba No, profe, es que no ubico el botoncito Aquí en la calculadora científica Que descargué Ah, bueno, ese sí es un problema Ubícalo, trártelo ubícalo primero De todas maneras Ya viste como se teclea En la calculadora normal Es nada más darle ese botón, si no, búscalo Y pues lo tecleas tal cual No debes tener mayor problema Catalán ya te envié Un link en el chat Ah, vale, vale Gracias Ahí está A lo mejor ahí está Sale mejor Vamos a ver Sí, sí, sí Sería en esa calculadora Que estoy viendo Voy a poner una paredes acá Freddy Ah, sí está Sí está, profe Voy a proyectar esta calculadora Para que lo vean todos Buena idea Este Voy a dejar de proyectar esto Me avisan cuando puedan verlo Ya Ok, entonces Lo que va a hacer Rodrigo Chécalo, Rodrigo 49 Aquí está NCR Combinación Ah, bueno Aquí te va a dar 46 Supongo que tienes que darle así Y te sale la fórmula Fíjate la fórmula de acá arriba Es la fórmula que Creo que tú me pediste Que querías copiar No me acuerdo si tú o Freddy Es la misma fórmula Miren cómo queda De hecho, los demás Pueden observar también Que es la misma fórmula Que manejamos Es la misma forma En que nos quedó En el Word Y pues le damos igual Y no sé qué pasó acá Sería este en 46 Ah, es que se me está fallando Creo que es 46 Ah, no, es 49, ¿no? Sí, 49 Combinación 6 49 Combinación Ahí está Combinación 6 Ahí está Les doy igual Y el resultado Es el que les comenté 13 millones No sé qué es esto No sé si les sale a ustedes No, pero a mí no me sale ¿No te sale esa ventanita? Sí, no me sale la ventanita Ah, bueno Pero ya viste cómo sale, ¿no? Esa era lo importante Sí, 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 ya está Ok Listo No sé por qué a mí me sale Tengo que checar eso Pues era ese tipo de problema, ¿no? Ese que aparecía arriba Cuando poníamos la fórmula Era esta Nos quedaba Igual que esto Ok Era esta fórmula que salió ¿Alguna duda hasta acá? Con eso Porque eso es lo último Que vamos a ver De esto No, ya no, profe Lo que yo pensaba hacer Es este Ver todos los temas Así como en el corte anterior Lo que ya vimos Después de la tarea Que les marqué La primera hada Ver los temas de corrido Nos faltan dos temas Y este Y aplicar en las hadas Pero se las divido Unos temas para el hada tanto Y otros temas para el hada tanto Pero que veamos todos de corrido O en una misma tarea Les marco las dos hadas Y les digo cuáles Corresponden a cuál Y ya Para que no haya problema Entonces este ¿Cuáles hacen falta? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas? Creo que Desde el examen Ya los vimos Nos falta vallas Torema de vallas Torema de vallas Ya vimos todos los temas No nos falta torema de vallas Perfecto Para torema de vallas Les voy a mostrar la fórmula Lo que pasa es que en el torema de vallas Se arma con Con ramitas Lo que pasa es que en el torema de vallas Lo que pasa es que en el torema de vallas Lo que pasa es que en el torema de vallas Lo que pasa es que en el torema de vallas Lo que pasa es que en el torema de vallas Le voy a proyectar el PDF Es que tiene un ejemplo este, pero no lo trae Es que tiene un ejemplo este, pero no lo trae Es que tiene un ejemplo este, pero no lo trae Es que tiene un ejemplo este, pero no lo trae ¿Pueden ver? ¿Me avisan cuando puedan verlo? Ya, profe Excelente Ok, el teorema de Bayes No es esta, es esta de acá abajo Se llama, te lo voy a escribir, teorema Teorema de Bayes, así como se escribe Le dicen Bayes, le dicen Bayes La verdad no sé si es como se pronuncia realmente Pero bueno Es bastante sencillo Y identificar este tipo de problemas es muy fácil también O sea, todos siguen el mismo Todos usan las mismas palabras, básicamente Y sus ejercicios son muy claros, son siempre de la misma manera Son siempre, ahí lo van a ver Dice Este tipo de ejercicios lo podemos identificar porque en las preguntas del problema Siempre se sigue el mismo esquema La primera pregunta va a encaminar a calcular la probabilidad total de un suceso Y la segunda pregunta es la probabilidad del teorema de Bayes Esa es la probabilidad de la teoría La resolución de estos ejercicios se puede llevar a cabo de dos maneras distintas Mediante un diagrama de árbol dependiendo del contexto Por ejemplo, esto es de acá Ahí te van a saber cómo funciona El primer esquema, como dice, es el más común Que es el que vamos a usar Es el más común en selectividad Siempre nos exponen un experimento aleatorio Que da lugar a dos casos Caso 1 o caso 2 Cada uno con su probabilidad De hecho ya nos van a dar las probabilidades a nosotros Y después nos dicen Que en cada caso aparecen dos sucesos Cuando son dos nada más Son complementarios Eso facilita las cuentas O sea, si tengo el 40% de que suceda un caso Pues tengo el 60% de que suceda el otro O sea, es fácil Y esto a su vez Tienen otras probabilidades asociadas para cada caso Trabajaremos después del primer esquema Mediante una tabla de contingencia Vamos a trabajar con este ejercicio Este tipo de ejercicio Pues realmente De probabilidad Se resuelven como todos los que hemos visto Necesito ponerles problemas Para eso Ah bueno Aquí nos trae un problema Que nos dice Un médico Ha observado que el 40% de sus pacientes fuma Y de estos Y de estos El 75% son hombres Entre los que no Son hombres Punto Entre los que no fuman El 60% Son mujeres Calcula la probabilidad De Un paciente no fumador Sea hombre Ok Primero Hay dos casos Le dice Un médico ha observado que el 40% de sus pacientes fuma Y de estos El 65% son hombres Entre los que no fuman El 60% son mujeres Aquí primero tenemos que definir dos cosas Primero hay una escala Hay una primera parte En donde tenemos que tomar en cuenta Que o hay mujeres O son hombres O son mujeres Y la segunda que tenemos que tomar en cuenta Es Si Fuman O no fuman Ok No sé si Perdón Ya ya leí bien Que el 40% de sus pacientes fuma Ok Tenemos que ver si sus pacientes fuman Y entre esos De los que fuman Y de los que no fuman Ver cuál es su probabilidad O su porcentaje De que Sean mujeres O sean hombres Aquí les dice Que el 40% De sus pacientes fuman La primer bracito Si quieren verlo Del problema Es 40% 0.4 Recuerden que la probabilidad Lo pasamos a punto decimal Porque va La probabilidad Siempre van de 0 a 1 Nos dice que el 40% De sus pacientes fuma Ah bueno 0.4 Corresponde a los que fuman Obviamente Los que no fuman Corresponde al 60% ¿Queda claro Cómo sale esta primera herramienta? Si broja Ok Luego dice Y de estos El 75% Son hombres De los que fuman El 75% Son hombres Pueden ser mujeres Y pueden ser hombres Nos dice Que el 75% Son hombres Por lo tanto El resto faltante El 0.25% Tienen que ser Mujeres Eso no nos los dice Pero Se puede inferir Luego dice Entre los que no fuman Que son el primero El 60% De aquí El 60% Son mujeres Obviamente Hombres Hay dos bracitos El 60% Le corresponde A mujeres Entonces Con base a eso Y podemos inferir Que el 40% Que fuman restantes Pues es Hombres Y ya armamos Esta tablita De acá No sé si me entienden De a qué va esto Ok Bueno No estamos Ya acabó la hora Lo que vamos a hacer Es este Si vieron el PDF Si por favor O no vieron el PDF No vieron el PDF Tenemos un problema Ok Vamos a dejarlo hasta acá Mañana avanzamos en esto Y si no va bien Veamos el último tema Y ya acabamos el semestre Literalmente Acabaríamos el semestre Entonces Este Pues cuídense mucho Nos vemos mañana Dos horas Buenas maestro Cuídense mucho Buenas maestro ¿Qué pasó Freddy? Profe ¿Puedo hablar con usted? Sí, sí, sí Es conforme A lo de la De los Sucedidos De las dos semanas Le iba a preguntar Sobre Cómo puedo solucionar Si ha marcado Ada Cómo poder subir Pues averígale Me la mandas No te va a sonar Ok Sí Pregúntale por ejemplo A tus compañeros El Ada Y me la mandas No te va a sonar Sabes qué onda Ok profe Muchas gracias Dale Dale No te preocupes Sí, sí Ok Gracias Gracias Citlale Ya acabó la clase Citlale Nos vemos Usted Gracias.